Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Y bueno, quiero comentarte que me siento muy feliz, muy alegre de poder crear este canal de YouTube porque quiero compartir información bajo mi propia experiencia, bajo mi propio testimonio de vida que yo creo que puedes sumarte de gran manera a ti que atraviesas por situaciones similares por las que yo he pasado y lamentablemente no he encontrado dentro de mi localidad referentes importantes que me ayuden a tomar decisiones que realmente sumen a mi vida y muchas veces en un espacio de soledad, en un espacio de tristeza, de depresión, de agonías emocionales donde no quieras ver a nadie, han sido la única manera en la que he podido aprender cosas que me hubiese gustado que alguien documente su texto, lo que le ha pasado para que yo pueda tomar algún referente entonces yo no me quiero creer influencer únicamente, quiero compartir contigo lo que me ha pasado y yo espero que realmente te sirva muchísimo bueno, sin hacerla tan larga, lo que quiero hablar contigo el día de hoy es acerca de lo que es ser un paciente psiquiátrico te lo digo esto porque el 2018 fue la primera vez que yo asistí a un psiquiatra pero yo creo que debí haberlo hecho hace muchísimo tiempo para ello quiero contarte que actualmente tengo 29 años y el 2018 yo tenía 26, 27 años más o menos y fui a un psiquiatra por una depresión que me consumía tanto internamente pero que lamentablemente no lo podía compartir ni con mi familia, ni con mis amigos y eso me indía más bueno, te cuento que aquí en Lima hay un centro de salud mental que está en el ejército sí, en el ejército, entre la Brasil más o menos, la última cuadra y el ejército que se llama el Larco Herrera mucha de la gente debe conocerlo pero lo conoce más como el centro de locos y tal ahora les digo por qué entonces yo llego a este centro de salud mental y cuando me acerco a la señorita de admisión a preguntarle si me pueden atender porque me sentía muy, muy, muy mal y para variar pues siempre fui solo, ¿no? fui solo y me dijo no, es imposible porque tienes que pasar por una referencia que te tienes que atender que alguien de tu centro de salud cercana a tu domicilio tiene que mandar una referencia y para que te puedan atender acá pero hasta eso, como todos sabemos, los trámites burocráticos acá en el país son tan rápidos que pueden demorar 3, 4 meses y para eso pues ya la gente se suicida o hace cualquier cosa contra su vida que lamentablemente en vez de ayudar pues no funciona, ¿no? entonces ese primer día me sentí aún mucho más deprimido porque no logré atender me senté en una de las veredas allá del centro y me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y las lágrimas se me salían cual María Magdalena o sea, me puse tan mal, tan triste y lo peor que no había una mano amiga que me que me tocara el hombro y me diga dale, tranquila, no pasa nada vamos a seguir adelante y en eso que se me acerca un señor que yo nunca en mi vida conocí y más hasta ahorita no sé ni quién fue y me acercó y me preguntó dime qué es lo que te pasa me dice, ¿por qué estás así? y yo le digo, bueno, entre lágrimas le digo quiero atenderme aquí y lamentablemente no me pueden atender porque bla, bla, bla porque me dicen esto, me dicen el otro y que yo no puedo esperar le digo porque me siento súper mal y me dicen, mira, yo soy una autoridad de aquí, me dicen pero para que te puedan atender como paciente nuevo tienes que venir para pedir un adicional pero tienes que venir súper temprano para que te puedan atender ese mismo día entonces era como un jueves o un viernes y el día lunes yo fui a las 5 de la mañana y le pedí ayuda a un amigo para que me acompañara 5 de la mañana estuve ahí sentado esperando y cuando la señorita pasó revista a todos los citados entonces me dice ¿y tú por qué estás viniendo? y yo le digo, mira, es que quiero que me atiendan por adicional porque volví a intentarlo y ella me mira y me dice uy, complicado, está difícil porque todos los doctores ya están ocupados nuevamente en forma automática todas las lágrimas todas las lágrimas y yo lloraba y lloraba bueno, yo creo que de alguna manera generó en esta señorita pues que sintiera lástima y sintiera pena por mí pero agradezco mucho que exista este tipo de sentimientos porque ella me ayudó a que yo pueda tener en el Arco Herrera la oportunidad de poder conversar con la psiquiatra y tener esta primera oportunidad que sinceramente cambió mi vida para siempre entonces yo llego a conversar con esta psiquiatra no recuerdo su nombre pero realmente yo la agradezco muchísimo justo cuando llego para cuando ella me va a atender ella estaba adiestrando a alguien que estaba terminando su carrera de psiquiatría era una estudiante de los últimos ciclos de su carrera de medicina que se estaba especializando en psiquiatría entonces yo me siento y me sentía muy ruborizada muy avergonzada entonces yo le dije a la psiquiatra si es que por favor nos podían dejar solos porque no me sentía cómodo que ella estuviera ahí y la psiquiatra no sé de una manera tan educada y tan bonita me dijo tú no te preocupes ella va a estar aquí va a escuchar es como yo todo lo que tú nos comentas acá es de total privacidad nadie tiene por qué enterarse de nada es más lo que queremos es ayudarte me dio esa confianza para que yo pueda compartirle todo mi demonio mi mochila mi carga negativa que tenía encima entonces ni bien empecé a hablar nuevamente la lloradera a llorar a llorar mientras yo le explicaba todos los capítulos de mi vida que no fue nada sencillo nada bonito pero yo sentía y acá literal yo sentía que vomitaba y vomitaba toda la mierda que mi sociedad que mi familia que falsos amigos habían sembrado en mi mentalidad en mis sentimientos y yo ella como me iba descargando me iba descargando y me iba descargando y esto de alguna manera me ayudó positivamente en mi vida cuando terminó la sesión obviamente cuando vas a un psiquiatra es como cuando vas a un doctor te receta algunos medicamentos me dio algunos antidepresivos algunos antianciolíticos para poder reforzar este proceso de cambio en mi mentalidad y aparte me dijo de que tenía que pasar por psicología hacer algunas terapias y tal definitivamente yo creo que fue algo que marcó muchísimo mi vida y tú si estás pasando por una situación de depresión fuerte te aconsejo muchísimo que tomes esa decisión no esperes que papá que mamá que tu hermano que tu mejor amigo o amiga te lleve o tenga el interés de ocuparse de ti para que puedan llevarte coge cualquier carro que te lleve hasta el arco de herrera pide que te atiendan como paciente nuevo que vean la manera de que te puedan atender prisión ahí y créeme que te va a ayudar muchísimo y yo no espero que me lo agradezca sino que por el contrario que fomentemos esta oportunidad de cambios en personas que necesitan un apoyo lamentablemente la salud mental acá en el país está tan desvalorizado tan estigmatizado tú no puedes decirle a la gente que a veces que te sienta muy mal ¿por qué? porque lo toman a mal te toman como débil como fracasado como alguien que no no puede controlar sus emociones pero no se trata de eso lamentablemente las empresas las universidades los colegios a mí me han hecho sentir eso de que si no controlas tus emociones eres una persona muy débil e inestable emocionalmente pero realmente es algo con lo que entonces tienes que tapar y tapar y tapar pero llega un momento en el que ya se rebalsa y eso no puede continuar y créeme que es como que crearas un cáncer que te va derrotando poco a poco y eso es lo que no se quiere entonces con la medicación y todo yo fui mejorando fui mejorando ya cuando estuve mejorando a los 3-4 meses abandoné el tratamiento eso no estuvo bien ¿por qué? porque había una medicación que yo estaba tomando que ya mi cuerpo estaba asimilando y dejé de ir porque por la rutina del trabajo por la rutina de los estudios lamentablemente ya no hallaba tiempo pero yo creo que también era parte de la de la excusa perfecta para ya dejarlo porque yo me sentía mucho mejor pero con el tiempo me volví a sentir mal esto yo se lo voy a explicar en otro video la segunda vez que fui a un psiquiatra el mensaje que te quiero dejar en este primer video es que tomes el control de tu vida y que si tienes que tomar una decisión como el que puedas iniciar el tratamiento como psiquiatra así la gente de tu entorno lo vea mal lo hagas lo hagas si quieres hacerlo en silencio si lo quieres compartir conmigo si lo quieres compartir con alguien cercano a ti hazlo yo creo que te va a servir muchísimo te va a ayudar un montón tu vida va a cambiar rotundamente y si me preguntas a mí entre ir a un psiquiatra e ir a un psicólogo yo creo que los psiquiatras están mucho más preparados hacen de que toda la madeja enredada que tienes aquí en la cabeza se vaya desenredando de una manera que te ayude a atender que inclusive todos tus pensamientos ni siquiera son tuyos sino es toda la información que han ido metiendo a tu cabeza y que lamentablemente por tu edad prematura tu edad infantil adolescencia tu pubertad no tenías ese control de filtración de información y toda esa mierda lamentablemente se ha cargado en ti pero hay forma de poder revertirlo y de poder cambiarlo yo quiero compartir esta información contigo quiero que que cambiemos nuestro proceso nuestra forma de vida algo que si te voy a ir adelantando en el siguiente video es que en el último diagnóstico que me hicieron es que yo tengo fobia social y esta fobia social se da básicamente porque sufría de bullying cuando era pequeño y la gente lamentablemente hizo que yo me vuelva introvertido tímido que no puede expresarme que mi voz se silencie y eso no es bonito porque cuando estás en la calle o quieres compartir una opinión una idea un pensamiento creativo y por más bueno que sea lamentablemente por los nervios a ser juzgado criticado humillado ridiculizado no lo puedes hacer pero yo creo que poco a poco vamos a salir de esto vamos a ir cambiando y es por eso que quiero darle visibilidad a este problema que creo que es importante que se hable que se comente que se difunda así que nada te invito a suscribirte a este canal espero que te haya gustado es el primer video como verás no tiene ninguna transición ningún tipo de de edición pero lo que quiero contarte sale de aquí del corazón nada te mando un super beso y espérame por favor hasta el siguiente video si te gustó por favor suscríbete al canal dale a la campanita si no me equivoco y suscríbete nada más y vamos a seguir creciendo en esta comunidad cuídate mucho un beso un beso